Acá converge todo, es como que el club se visualiza de lo que es. Acá, por suerte, nuestro club tiene esta posibilidad de mostrarse a la ciudad y a la provincia, cómo trabajan. Nos toca a nosotros como club, pero hay muchos clubes que también lo hacen y que por ahí no se ven. Pero bueno, nosotros tuvimos la suerte, gracias a unas personas creativas que tuvieron la idea de hacer la paellera y después, tras año y año, ir perfeccionando todo. Cómo vienen a buscarla, tienen su patio para comerla acá, están haciendo la comida en vivo, más nos podemos pedir. Gracias a la gente de Paraná, gracias a la municipalidad y a ustedes, por supuesto. Bueno, la verdad que es muy lindo, muy lindo, porque es un momento donde está todo el club unido por un bien común y no mucho más. Está bueno ver cómo todos trabajamos para llegar a un objetivo, que en este caso es la iluminación de la cancha. Y bueno, eso, espectacular que todo el club esté trabajando junto. ¿Son del club? No, no somos del club, pero venimos por primera vez a compartir, a escuchar a los chicos de la música, a ver todo esto tan lindo. Así que estoy encantada. Nosotros somos de Buenos Aires. ¿De Buenos Aires, paseando? Vinimos a visitar unos amigos acá. Sí, estamos paseando. ¿Qué tal la paella? ¿La probaron? ¿La van a llevar? No, la vamos a llevar. No sé, pero está bárbaro todo esto. Está lindo, disfrutando acá. Sí, siempre vengo acá, me gusta. ¿Pero qué les gusta de la ciudad? ¿Qué me gusta? La tranquilidad, la paz. Cosa que en Buenos Aires no hay. ¡Eco, eco! ¡Eco! 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 ¡Eco!